Ante el significativo aumento de casos positivos a la COVID-19 en la capital, es esencial agilizar el procesamiento de las pruebas de PCR, así como incrementar las capacidades de alocamiento para los pacientes confirmados y las personas sospechosas. Por otra parte, deben alistarse los medios necesarios para una transportación oportuna. El problema está en que a partir del incremento de la cantidad de casos confirmados, y sospechosos, tenemos que abrirnos en la cantidad de camas y en la toma de decisiones, en estos tres elementos. No se puede quedar un paciente positivo, no se puede quedar un paciente que tenga síntomas, ni un paciente sospechoso en el área de salud, en el policlínico, en el consultorio. Y hay que trasladarlo para una institución, de todas las instituciones que estamos habilitando para la recepción de estos pacientes. En la jornada de este viernes 15 de enero, La Habana registró 171 nuevos pacientes confirmados con la COVID-19, el 42% de todos los diagnosticados en el país. Melvin Yoel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.